Esta canción es para los más pequeños, para Bea, para Sara, para María y para Ignate. Tengo que aprender que un soldado muerto no gana batallas, queda en la armadilina un valor que vale más que cualquier arma. A torso o desnudo, con la piel en juego, quiero enfrentar la vida, le faltan las cartas, doblamos la apuesta y gana la partida. Hay que estar atento, cuando llueve uno suele tronar, puede, he de ser astuto y comprarme a tiempo, porque todo es breve. Ir pisando mierdas, estrechas de gire, por mirar el cielo, es regalo justo, sufrir no estofobia, cada vez que vuelvo. Aprende a cantar, en una calentera, vida irregular, me gusta volar, más no toco a la luna, miedo irracional. Lo quiero dar y perder la voz, tengo en cada sitio abrazos y una habitación, me pregunto yo, si mi patria es el mundo, ¿dónde está mi casa? Me reforzada la pupila, la razón y la hermosa, que tú de domingo, puede ir más el quiero, continúa el puente y luego el estribillo. Ir pisando mierdas, estrechas de gire, por mirar el cielo, es regalo justo, sufrir no estofobia, cada vez que vuelvo. Aprendí a cantar en la carretera, vida irregular, me gusta volar, más no cojo a la altura, me doy racional. No tengo que rodar y perder la voz, tengo en cada sitio abrazos y una habitación, me pregunto yo, si mi padre es el mundo, ¿dónde está mi casa? No tengo que rodar y perder la voz, tengo en cada sitio abrazos y una habitación, me pregunto yo, si mi padre es el mundo, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa?